En esta semana que inicia el mes de octubre, le queremos dedicar un tributo a la memoria, a la verdad, a la creación de la Universidad de Panamá, formar a los profesionales que requería la patria y ser oro de luz y de discusión de los debates nacionales. A 89 años de existencia, muchas aguas han pasado, pero lo más importante es que nuestra Universidad de Panamá, en la década del 80 del siglo XX, pudo transformarse con el desafío por mayor libertad, por una universidad y una educación que clamara por la libertad y los valores y los principios. Y en tercer lugar, una universidad democrática, política, popular. Los valores que nos enseñaron los maestros de esa generación. En la entrada del siglo XXI es importante para nosotros porque asumimos unas tareas y desafíos distintos en términos de defender a nuestra patria. Segundo, defender las grandes tareas de nuestro pueblo. Y tercero, que nuestra Universidad de Panamá desafiara, desafiara las paradojas del mundo de hoy, de una universidad democrática, de una universidad humanística, de una universidad que pugnara por la libertad y los valores. Esa fue la universidad que hoy seguimos defendiendo porque los retos de un mundo complejo demandan, como lo ha hecho la gran agenda 2030 sobre el objetivo del desarrollo sostenible. Queremos también decirle al país que seguimos transformando esta cultura de una educación más humana, más comprometida. Eso es lo que representan nuestros 89 años. Por eso, un saludo a nuestras autoridades, a nuestros órganos de gobierno, a nuestros estudiantes, a nuestros trabajadores, útilmente a nuestro pueblo, que hemos abrazado un proyecto de tener una universidad popular, gratuita y con iniquidad. Buen día a todos y seguimos creando más esperanza para tener más conciencia.